El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, dio respuesta a la crisis que enfrenta el sistema de justicia después que se dieran a conocer unos audios que involucran a varios jueces y miembros del CNM. La sala plena extraordinaria de la Corte Suprema se pronunció este martes en la tarde para responder ante las graves denuncias reveladas este fin de semana por IDL Reporteros y que involucran a algunos jueces. IDL Reporteros dio a conocer unos audios que involucran en casos de corrupción al presidente de la Corte Superior del Callao, Walter Ríos, junto con por lo menos tres consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura, CNM, Julio Gutiérrez, Guido Águila e Iván Noguera, y a César Inostroza, magistrado de la Corte Suprema. Frente a esta denuncia, el presidente del Poder Judicial espera que se realicen las investigaciones a fin de que se esclarezca la situación que involucra a miembros del CNM y miembros del Poder Judicial. En cuanto a la situación del juez, César Inostroza, involucrado en los audios de una presunta reducción de pena en caso de violación sexual, Duberlí Rodríguez indicó que, el CNM ha comunicado en la mañana la disposición de abrir una investigación contra este juez, y que, este señor tendrá que ponerse a disposición. Asimismo el presidente del PJ señaló que, las interceptaciones telefónicas se han hecho con el permiso de un juez, los detalles no los conocía ni el propio fiscal de la nación, ni lo conocemos nosotros. También indicó que los audios no fueron filtrados por la Fiscalía, sino por la Policía y que el caso está siendo llevado por el Ministerio Público. Por otro lado, durante el debate de la sala plena que duró dos horas se recomendó que se declare en emergencia la Corte Superior de Justicia del Callao, de este modo no solo se investigará al presidente Walter Ríos sino a todo el personal que pueda estar involucrado. Al igual que el presidente Martín Vizcarra, Duberlí Rodríguez explicó que el Congreso de la República tiene la posibilidad de aplicar el artículo 157, o sino de conformar una comisión investigadora o recomendar una acusación institucional. Asimismo, la sala plena recomendó al Congreso que se incluya en su agenda legislativa una «nueva ley de reforma de la Constitución y de la Ley Orgánica del CNM», puesto que es una necesidad de hace mucho tiempo. Finalizando la conferencia, Duberlí Rodríguez recalcó que el CNM es el único que puede procesar disciplinariamente a jueces de la Corte Suprema. También reiteró que «todos los problemas por los cuales atraviesa el sistema de justicia, no pueden llevar a ninguna política intervencionista que mele la autonomía del Poder Judicial». ¡Load in!